Hola, soy Ivonne Compeán y esta es la información del día. Ante el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Ramón Galindo, subsecretario de gobierno en la zona norte, expuso las posibles repercusiones para Ciudad Juárez. He estado hablando con el gobernador Corral durante la mañana sobre algunos temas, incluidos este, y tenemos que prepararnos por si pudiera darse alguna oleada de inmigrantes expulsados por la frontera que pudiera impactar nuestra población flotante en la ciudad. En otras noticias se extienden descuentos fiscales a contribuyentes hasta el 30 de noviembre del presente año. Así lo informó Sergio Nevarez Rodríguez, recaudador en Ciudad Juárez. Los descuentos a los propietarios de vehículos son de 50% en multas estatales correspondiente a modelos 2003 y anteriores, 45% en multas federales para modelos 2004 y posteriores, 50% en adeudos de engomados 2003 y anteriores, así como 85% en recargos estatales a modelos 2003 y anteriores. Recaudación de rentas abrirá un módulo para verificar autenticidad de documentos vehiculares, debido a que el mes pasado esta dependencia detectó cuatro casos de documentos vehiculares falsos, por lo que se tomó la decisión de instalar un módulo en recaudación para verificar la autenticidad de facturas y pedimentos de importación de unidades usadas. Este muy al pendiente de nuestras redes sociales en donde los mantendremos bien informados. Y recuerde, en Chihuahua amanece para todos.